Tres invitados me acompañan. Le digo bienvenido primero a Haché Pou. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto de tenerla aquí. Y hay un equipo ahí que se ha mantenido muy calmado y parece que va a seguir calmado por un ratito, pero primero le digo bienvenido a Noel Pasos. Gracias por acompañarnos. Y el que lo está mirando con un amor incondicional es Negris. Noel, ¿cuánto hace que lo tiene? Hace dos años. ¿Y él qué edad tiene? Dos añitos. ¿Así que desde el nacimiento? Sí, ya chiquito. ¿Y se porta siempre bien así como ahora? Sí, hace caso. Cuénteme, Haché, hábleme primero por favor de lo que vivieron. Estuvieron cuatro días en el mar, ¿verdad? Sí, estuvimos cuatro días en el mar. La travesía fue bastante grande. Y nada... Siempre tenemos un respeto muy grande a las personas que se atreven a hacer eso, que tienen la valentía de hacerlo. Pero me imagino que en más de un momento de esos cuatro días tuvo mucho miedo. Sí, sentimos miedo, pero bueno... Sentimos miedo todo, pero yo no tuve tanto miedo como que me fuera a pasar algo ni nada. ¿Les tocó buen tiempo? El primer día que salimos hubo mal tiempo. ¿O las grandes? Sí. ¿Se mareaban, no? Sí. Se marearon unos cuantos ahí, me imagino, en la embarcación. Eran cuantos, como 20, ¿no? 21. 21. Y hoy el perrito. 21 y el señor Negris. ¿De qué parte de Cuba salieron? Por Pinar del Río. De Pinar del Río. Y llegaron aquí a Cayo Tortuga. Y cuando hablamos de cuatro días, salieron que en la mañana, en la noche... La tarde. En la tardecita. Y cuando llegan aquí, ¿qué hora era más o menos? No hay media de la noche. La sensación, le pido que nos cuente, de cuando ya ve que hay tierra. Bueno, a ver, cuando llegamos a tierra, que pisamos la arena, todo el mundo me pasó por arriba y... Yo estaba con el perrito cargado y cuando me bajé de la embarcación, los pies no me respondían... ...porque estaba mareada. Me tuvieron que coger y más o menos me aguantaron a caminar un poquito hacia adelante. Sí. O sea, que tuviste un buen rato antes de poder estar ya de verdad tranquila, como quien dice... Estaba firme. Estaba firme, sí. Pisando firme. No, el cuéntame tú de lo que viviste en esos cuatro días. ¿Algún momento en particular para dormir, por ejemplo? ¿Cómo resolvían? Bueno, cuando salimos, estuve como dos días sin dormir, porque tenía que ayudar al timonel, ayudar al capitán, tenía que sacar el agua. Porque les entraba agua, ¿verdad? Sí, porque era de la presión de la propela, de la caja, le entraba un poquito de agua y tenía que sacar, vigilar el motor y ayudar. Él no se podía dormir. ¿Tuviste miedo? No. ¿Qué sentías cuando... Me imagino cuando uno se lanza al agua, está cambiando su vida dramáticamente y se la está juzgando, porque por un lado el sueño es llegar, pero pueden pasar cosas en el mar, desgraciadamente, muchas personas no llegan. Y además está el miedo no solo de eso, sino que de repente los capturan y terminen hasta presos. Sí, bueno, fue un momento que... Muy difícil, porque el motor, la caja del motor se oía solo y esa hora que tuvimos que apagar el motor, la gente fue muy desesperada. Bueno, inclusive yo lloré, porque muchos cubanos de la embarcación querían virar para atrás. Y yo lloré y decía, para atrás no, para adelante, para adelante, todo el tiempo para adelante. Y gracias a que movieron, se estuvieron tranquilos. Y aquí estamos. Claro, y uno ve y es el momento ahora de sonreír pensando, ahora comienza una nueva etapa en las vidas, la familia comienza este camino en Estados Unidos, pero mucha gente no sabe que a veces cuando se viene en estos viajes, ahí ves hasta peleas hay, porque pasan cosas de estas, hay gente que se asusta y que se termina armando líos dentro de la embarcación. Y por lo que me dices tú, por ahí anduvo la cosa en algún momento. Sí, no que hubo... Sí, sí, no golpe ni de niembro. No golpe ni de niembro, pero hubo su nervio, estaba en el nervio, la gente ya... Estaba muy nerviosa, ¿me entiendes? Y se pudo controlar... Como Negris no puede dar declaraciones, le pido que me ayuden. Ha vivido con ustedes todo este tiempo, pero ahora, por una etapa, tienen que separarse de él. Porque le dijeron que lo van a trasladar a otro estado a ustedes. Sí. Es el proceso este de reubicación, todavía no saben a qué estado. No, no sabemos. Todavía no les han dicho. Y tampoco saben la fecha. Tampoco. ¿Cómo se siente de que tiene que separarse de Negris? No hay. Me imagino como el bebito, ¿no? Como un hijo. ¿Cómo te sientes tú, Haché? Bueno, nosotros desde chiquitico lo tenemos. Y es muy duro que ahora, en estos momentos, en la situación que nos encontramos, tengamos que dárselo a alguna persona que no nos cuide, para nosotros poder ir a trabajar y poder salir adelante y volverlo a recuperar para que esté con nosotros de nuevo. Sí, que se va a abrir una etapa difícil, pero que, así como pasaron cuatro días de incertidumbre, de preocupación, de quién sabe lo que va a ocurrir con nuestras vidas, ya saben que ahora están en un territorio en el que va a depender de vuestro esfuerzo, de las ganas de hacer las cosas, y que pronto, si Dios quiere, se van a poder reencontrar con Negris. Le cuento a la familia de a fondo a quienes están mirando el programa. Ya varias personas nos han dicho que están dispuestas a cuidarlo, pero queremos asegurarnos de que va a estar en un buen hogar, de que va a estar en las mejores circunstancias, de que van a ser situaciones que permitan que la persona o las personas que vivan en esa casa puedan prestarle la atención que se merece y tengan la paciencia necesaria en la primera etapa, porque Negris va a extrañar. Eso es algo que ocurre con todos los perritos cuando se separan de la familia. Y después se va acostumbrando y entonces, otra vez, si las cosas van como sueñan ellos y así esperamos todo que sea, muy prontito se pueden reencontrar. Sí, sí, sí. ¿Sueños? ¿Qué quiere que pase con tu vida, Haché? Bueno, nada, yo vine aquí con un objetivo de trabajar y salir hacia adelante y ayudar a mi familia. ¿Vinieron familiares, amigos de ustedes en la embarcación? Familiares, sí, vinieron. ¿Quién es miña? Vecinos de nosotros, bueno, familias mías. Sí. Mi mamá. ¿Vino contigo? Sí, mi mamá. Que es la señora que vimos hoy, que está con vosotros. Que, por cierto, tenía bastante quemados los brazos y el cuello, ¿no? El sol es implacable en ese cruce, pero se está recuperando. ¿Y gente desconocida también venía? Sí. Que me imagino que también uno, en los primeros momentos, tiene su nerviosismo, ¿verdad? De que va a estar compartiendo algo tan especial. Sí. ¿Tú sueñas, Noel? Bueno, mi sueño, yo ya estoy en la tierra que estoy, a aprender English. Mira, ya empezaste. Ya la primera palabra. Un trabajo y cuando, una línea después de hacer incorporarme al deporte de bolseo, a boxear. ¿Y boxeabas en Cuba? Sí, yo boxeaba en Cuba. ¿Qué peso? Yo, 75 kilos. Bueno, empecé como peso pluma. Pero fuiste ganando músculo. Ya estoy más... Fornido. Bueno, que se den los deseos. Tenemos un testimonio de alguien que conoce a Negri y que nos habla del perrito. Es amigo de la familia. Vean. Mis amigos desde Cuba me dijeron que se querían llevar al perro. Yo le dije que aquí el tema de los animales era un poco complicado, un poco difícil. Pero no, era su mascota. Dice que su mascota no la dejaban para nada. Eso por un lado. Ahora, al mismo tiempo, fíjense, están ocurriendo noticias vinculadas a lo que es el mundo de las personas que toman la decisión de arriesgar su vida y salir de Cuba rumbo a Estados Unidos. En las últimas tres semanas, casi 80 personas han llegado a las costas de la Florida. Por cierto, incluyendo a cuatro que llegaron muy al norte de donde llegaron nuestros invitados. Llegaron por el área de la playa allí de Hollondale y dieron algunas declaraciones. Los que queden aquí en los guantes, el hambre está en el pecho allí. Le fue muy cortita la declaración, pero el señor parece que estaba teniendo problemas de alimentación. Ojalá que las cosas se enderecen en su vida. Bueno, quiero que pongamos en pantalla el teléfono al que pueden comunicarse para hablar aquí esta vez, para cuidar a Negri. Y esto es cuidarlo durante el tiempo que sea necesario. La persona tiene que comprometerse a que por más que se enamore de Negri, tenga claro que lo que va a hacer es un hogar temporal para protegerlo y para que pueda después reunirse con su familia. Es como cuidarle el hijito. Y ahí está el teléfono que es el 786-362-9584. Una, les deseo lo mejor, de todo corazón, que se abra una etapa maravillosa en sus vidas. Y dos, a mí me fascinan los animalitos que pronto puedan reencontrarse con él y entonces ya disfrutarlo y seguir la unión tan hermosa que han tenido hasta ahora. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gran gusto. Vamos a paréntesis, damas y caballeros, al volver.